...la riga, en fin, todo el inconveniente lo lleva ella, ¿no? Por lo menos nosotros, pues, mimarla, cuidarla y apoyarla. Y quitarle trabajo. En este curso también repasamos las claves de una buena alimentación durante el embarazo. Una dieta variada y equilibrada, con ciertas precauciones, resulta fundamental para la buena salud del feto y de la madre. Esa frase de comer por dos realmente es un tópico. No hay que atender al apetito de una y comer según el apetito, no excederse. Los fundamentales, cinco comidas diarias, evitar consumo de productos crudos, como pueden ser carnes crudas embutidas. También tener un aporte adecuado de yodo y ácido fólico. Es decir, en la dieta, pues, aumentar sal yodada. El lavado de la fruta y el verdura debe hacerse a conciencia, pues, para evitar cualquier tipo de transmisión de alguna infección. El riesgo de contraer diabetes gestacional va a venir dado muchas veces por el sobrepeso que se tenga antes de cursar ese embarazo. Y, efectivamente, una dieta rita en hidratos de carbono, en grasas saturadas, podría predisponer al desarrollo de diabetes gestacional. Por lo que aconsejamos que la dieta sea simplemente variada y equilibrada. Helen, matrona con casi 20 años de experiencia, realiza ahora con las futuras mamás útiles ejercicios de relajación y respiración que contribuyen al bienestar físico y psicológico de la mujer, especialmente durante el último trimestre de gestación. Hay que aprovechar esos descansos para reforzar el cuerpo por la siguiente contracción. Los papás también participan activamente, por ejemplo, dando masajes. Las clases que impartimos para la preparación del parto, normalmente son muy participativas. Animamos que tanto los padres que las madres o la pareja o el acompañante que quiere la mujer, si existe con ella, que hacemos una preparación tanto informativa, una preparación emocional, que una preparación un poco físico, en forma de relajación y respiraciones para el parto. Está bastante bien demostrado que una mujer más tranquila y más relajada durante el proceso de parto suele llevar mejor al tema de los dolores y las contracciones. Acompañamos a Diana hasta la habitación 410 de la planta de obstetricia del Hospital Materno Infantil de Granada, un hospital que en 2016 registró 3.535 nacimientos. Hola, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo va a ir Adnan? Sí, mira, mejor que el brazo, mejor dicho. Bueno, Raquel, esa mano muy bien, abrazándote por detrás. Lo importante es que cuanto más piel con piel esté tu bebé contigo, mucho mejor. Al padre, Joaquín, se le cae la baba con su hija recién nacida y presta todo su apoyo a Raquel. Madre e hija reciben también las mejores atenciones por parte del personal médico y de enfermería. Bueno, los principales beneficios de la lactancia materna, primero para la madre, previene cáncer de mama, cáncer de ovario, previene problemas cardiovasculares, previene la diabetes, todo lo que son problemas crónicos, ¿no? Y sobre todo también favorece la pronta recuperación de la propia madre, que todo vuelva a su sitio, el útero, que ella se recupere físicamente. Y luego los beneficios para el recién nacido, previene todo tipo de problemas crónicos, como una diabetes, como el cólico de lactante, que es muy común, diarrea, vómitos. Y sobre todo, bueno, se crea un vínculo madre-hijo, que es muy importante a nivel emocional, intelectual, para el futuro del bebé, que es muy importante. El de esta joven de 27 años ha sido un parto por cesárea. Su hija nació hace apenas 48 horas, con 3,790 kilos de peso, y ya está hecha una gran dragona. La experiencia de la lactancia materna, de momento, está resultando gratificante para ambas. Es una experiencia maravillosa. Es nuestra primera hija, además. La verdad es que yo creo que dar el pecho es un momento idóneo para la festividad, para el contacto pie a pie con el bebé, con la bebé. Es un momento mágico, la verdad. Acudimos ahora al curso de educación maternal en el agua, también llamado matronatación, en esta piscina climatizada, a unos 26-28 grados, en la piscina municipal del Complejo Deportivo Saludable de La Zubia. Brazos de braza y piernas de bicicleta. Trabajamos parte superior y piernas amplias, el círculo, para que trabajemos bien la musculatura. Para alumnas en avanzado estado de gestación, como Carmen, Rosa, Ángela, María, Yolanda, Elizabeth y María José, que se encuentran ya en el tercer trimestre de embarazo, el ejercicio en el medio acuático supone una estupenda terapia. Lo que estamos buscando, realmente, es hacer una preparación cardiovascular, y de toda la musculatura que se ve implicada en el parto. ¿Y por qué hemos usado medio acuático? La realidad es que nos permite una libertad de movimiento mejor que el seco. Las mujeres ya estáis viendo que a lo largo del embarazo sufren cambios, la movilidad está disminuida, la curvatura de la espalda también le pesa mucho, le molesta, y este tipo de entrenamiento se traduce en partos bastante más favorables, más eutóxicos, que les decimos los profesionales, partos normales, y con tiempos un poquito más bajitos de parto. Duermen mejor, tienen menos tasa de depresión postparto, y la calidad de vida cuando uno practica ejercicio físico, pues realmente aumenta. Conocemos también de cerca la labor de profesionales como Lola, fisioterapeuta especializada en obstetricia, un campo de trabajo bastante novedoso y con muy buenos resultados para mujeres que, tras dar a luz, quieren recuperar su forma física, fortaleciendo sobre todo el suelo pélvico. Con la fisioterapia en el postparto lo que hacemos principalmente es valorar el suelo pélvico, por supuesto, pero también sin olvidarnos siempre de lo que es la faja abdominal, lumbar y la pelvis en general. Ya valoramos si hay alguna patología o algún síntoma que tiene que ser tratado y ponerlo en tratamiento. Estas patologías, como puede ser la incontinencia urinaria, como son los prolasos, como son dolores en las relaciones sexuales, dolores en la pelvis en general, dolores en la cicatriz, esto sí se trabaja en consulta. Volvemos al agua porque, ya ven, para estos pequeños de entre seis meses y tres años, la experiencia en la piscina resulta 100% placentera y saludable. Aquí refuerzan el desarrollo muscular y el buen funcionamiento del sistema cardiorrespiratorio, mejoran la coordinación psicomotriz y fomentan el vínculo afectivo con sus padres. Aquí se sienten como verdaderos peces nadadores. Tenemos que pensar que el niño ha desarrollado su gestación dentro de un medio líquido, con lo cual el agua es perfecta para que ellos puedan seguir moviéndose. No deben de asistir antes de los seis meses. Al mismo tiempo que van desarrollando el movimiento, a través del juego, también es muy importante el vínculo afectivo que se refuerza con sus mamás y sus papás en el agua. Hoy hemos compartido con nuestros protagonistas una experiencia con mayúsculas, toda una aventura, la de ser padres y aprender los cuidados del recién nacido. Y hemos compartido con todos ellos un bonito camino, un reto, la mayor ilusión, que el bebé crezca sano y feliz. Terminamos por hoy. Ya saben que con más consejos médicos, reportajes y sorpresas, les esperamos mañana domingo a partir de las tres y media de la tarde, aquí, en Salud al Día. Les dejamos ya con nuestros compañeros de Este es mi Pueblo. Hasta mañana. Amigos, bienvenidos como cada domingo a Testigos Hoy, en un día en el que les traemos qué significado puede tener la fe en las distintas dimensiones de la vida. Quédense, se lo mostramos en el siguiente sumario. Hoy hablamos sobre el cuidado de la salud y la importancia de la espiritualidad ante el sufrimiento y la enfermedad con la neurofisioterapeuta Monserrat Altemir. Los hermanos capuchinos nos adentran en la historia de la orden a través de su fundador San Francisco de Asís y nos cuentan su llegada a Andalucía. Hoy en nuestro programa hablamos sobre el lado bueno del sufrimiento y de la enfermedad y lo hacemos de la mano de Monserrat Altemir. Ella es neurofisioterapeuta, pero antes de nada y como siempre, damos la bienvenida a Testigos Hoy. Bienvenida. Hola, buenos días. Muchas gracias. Para llegar hasta el tema que hoy nos trae, tenemos que remontarnos a su vida personal, Monserrat, pero mucho tiene que ver en esto la educación que ha recibido de sus padres y, sobre todo, cuáles son los valores que ha recibido en su familia. Pues sí, mi madre, Susana, es presidenta de la diócesis de Sevilla de la Deodoración Nocturna y yo siempre he tenido una educación católica y, bueno, la base de nuestra educación ha sido la ética de los valores, desde que somos pequeñas. Usted decide prepararse en una profesión donde poder aportar su granito de arena en esta sociedad que hoy nos toca vivir, pero realmente damos lugar con la vida que llevamos a plantearnos qué queremos hacer con nuestra profesión, con nuestra vocación. Creo que eso es algo muy importante que tenemos que inculcar a nuestros hijos. No tanto a qué te vas a dedicar, sino a qué quieres dedicar tu vida. Una cosa es qué profesión voy a elegir, y eso ha sido parte de mi educación. Siempre me dijeron que, bueno, que el tiempo que estamos en esta vida, ¿no?, somos creyentes y creemos en algo más, ¿qué vas a aportar?, ¿qué vas a enriquecer? Mi especialidad la elegí porque creía que era una especialidad la neurología, donde tanto con el daño cerebral como con lesiones neurológicas, accidentes de tráfico, puedes no solo dedicarte profesionalmente, sino espiritualmente, necesita mucho aporte espiritual. ¿Por qué cree usted que es importante, Monserrat, elegir y decidir qué profesión vamos a tener en nuestra vida para poder ser feliz? Pues creo que en la medicina, el mundo, las personas somos un todo. Entonces, a veces, para curar necesitamos abordar desde todas las aristas. Es decir, no solo curar la enfermedad desde el punto de vista físico, sino que la espiritualidad de las personas es lo que nos mueve. Y la transespiritualidad, llegar más allá en la vida. Entonces, en nuestra profesión, si nosotros solo nos dedicamos a curar enfermedades desde el síntoma y no tenemos en cuenta la parte más profunda, no hay motor, porque lo que nos mueve a la curación es mucho el objetivo de nuestra vida, lo que nos motiva. Por tanto, en neurología, en neurofisioterapia, a la hora de curar a un paciente, o de ayudar a curar a un paciente, me motiva el saber cuáles son sus objetivos de vida. Y cuando alguien tiene que luchar por un hijo, o luchar por una familia, o luchar por un trabajo, y tiene un objetivo fuerte, tiene ganas de luchar. Entonces, bajo mi punto de vista, me influye en que en la vida el ser humano es un todo. Ahora mismo se habla mucho de la medicina integrativa, donde no solo es curar el cuerpo, la alimentación, sino también la espiritualidad. Nosotros los cristianos los vivimos desde la fe y los vivimos desde la creencia, y los que tienen otro tipo de religiones totalmente respetables, hacen sus meditaciones, o hacen mindfulness, o hacen yoga, pero la espiritualidad tiene que estar presente. Y la fe en aquellos que tienen accidentes de tráfico y enfermedades muy graves, degenerativas, que ven la muerte y la resurrección en el ser humano, la fe mueve montañas, y eso lo he visto durante 21 años en mi profesión. He visto cómo la fe de las personas hace que las personas puedan resucitar. Y resucitar es algo real, no es algo metafórico, es algo que he visto, porque he visto en pacientes míos el semblante de la muerte, el semblante de Cristo y el semblante de la resurrección. Y eso con nuestras terapias y ayudándoles, pero con sus creencias. Y la fe mueve montañas, y lo he visto. Bueno, usted hace todo este trabajo desde la medicina, y en su consulta recibe muchísimos casos que tocan el sufrimiento y el dolor. Pero lo hace siempre desde el lado bueno, que tienen ambas cosas. Pero, ¿cómo logra dar la vuelta a la tortilla? Pues porque el dolor nos enseña mucho. La enfermedad nos pone las gafas de la verdad. Nosotros a veces evitamos el sufrimiento, y detrás del sufrimiento hay mucho conocimiento. El ser humano es una máquina, y la neurología que solo aprende de los errores, y solo aprende a veces del fracaso. Entonces, el hecho de que cuando tienes una enfermedad, vas a saber verdaderamente quiénes son tus verdaderos amigos. Vas a saber las personas que te quieren de verdad. Y la esencia de la vida, porque todo lo que tiene valor no se compra con dinero, lo vas a valorar de verdad. Entonces, he visto ángeles caídos. Ángeles caídos han sido personas que han tenido mucha posición social, han tenido sus chofer, un ego muy grande, y de repente, a lo mejor, un ictus le ha cambiado la vida en un segundo. Y de repente no somos nadie. Entonces, esas personas que su vida cambia en un segundo, me enseñan que nosotros lo que tiene valor no se puede pagar. Y que la dificultad es un filtro para saber lo que verdaderamente nos merece la pena en la vida tener al lado. Entonces, al final, cuando superas esa dificultad, llegas a un mundo mucho más verdadero. No es tan efímero, no es tan efímero y tan superficial. Entonces, las personas que te quedan a tu alrededor en una enfermedad grave y cuando ya no tienes nada, son personas auténticas y conoces la verdadera felicidad. Entonces, eso, el conocer la verdad, siempre me ha gustado la verdad, aunque duela, el conocer la verdad es lo que me da energía para seguir motivándolos y decirles, vamos a superar esto y después vas a ser más feliz. Bueno, hasta llegar a este punto, Montserrat, de superar las barreras, ¿qué intenta ofrecer desde la dimensión espiritual y también desde el prisma de la fe? Pues, desde el respeto, porque me llegan pacientes de todo tipo de creencias. Yo siempre les digo que yo tengo fe, yo soy creyente y la fe es lo que me mueve, o sea, de la forma más profunda, desde su creencia, el que intento empatizar con su espiritualidad. Por supuesto que las técnicas de fisioterapia y las técnicas tanto de nutrición como podología, yo tengo un equipo multidisciplinar o otro tipo de especialidades, pero si no hay una conexión espiritual con la persona, no vas a sacar lo mejor de sí mismo. Entonces, desde la parte de vista técnica, le intento transmitir que lo que nos va a mover a la curación va a ser nuestra motivación espiritual y lo que cambia el mundo siempre es lo espiritual. No va una persona, mi gran, a la persona que admiro es a Vicente Ferrer y a Teresa de Calcuta, han sido para mí las dos personas que más he seguido toda mi vida. A ellos dos, sus libros, sus experiencias y sus obras. Entonces, cuando las personas que han llegado a ayudar muchas personas en el mundo son personas que tienen una dimensión muy espiritual. Entonces, le intento transmitir eso. Lo vamos a conseguir, lo vamos a poder hacer, no hay nada imposible, solo Dios o nosotros mismos nos vamos a establecer lo que es imposible, pero no lo va a establecer nadie más, otro ser humano, algo espiritual. Bueno, usted lo cuenta muy fácil, pero tal vez en los tiempos que corren no se lleva eso de lo espiritual. Pues hay otro tipo de espiritualidad, Susana. Yo creo que ahora mismo los que no tengan fe hacen mindfulness o hacen yoga o van a hacer escalada a las montañas o surfean y conectan con algo más allá desde su experiencia deportiva, desde el arte. Desde el arte también mucha gente conecta con la espiritualidad y los que tenemos la suerte de tener fero tenemos más fácil, porque tenemos siempre un motor que nos impulsan. De hecho, a mí me han comentado muchas veces, ¿cómo tienes esa fuerza? Es fácil, con una madre que solo me ha fomentado de forma relevante la espiritualidad, es muy fácil. O sea, el objetivo de mi madre siempre fue que nosotros fuéramos personas con unos valores muy sólidos, por encima de lo material y por encima del físico. Entonces, es muy fácil. Y hay muchas personas que son así y a lo mejor no tienen fe, pero tienen otro tipo de espiritualidad. Desde el respeto, porque he tenido pacientes musulmanes, he tenido pacientes budistas, pacientes agnósticos, pues desde el respeto que el cristiano tiene hacia diferentes tipos de religiones, intento conectar con ellos. En esa dimensión de la que usted nos habla, con la fe, con la espiritualidad, ¿no hay lugar para la desesperanza? Si no tienes algo que te mueve, sí. Creo que dentro, hombre, claro que hay unos componentes neurológicos y neurofisiológicos de la depresión. Eso es un tema muy complicado de hablar en poco tiempo. Pero sí, cuando una persona no tiene un motor que le mueve, es más fácil caer en una depresión. ¿Por qué? Porque alguien que tiene una mujer que le ama, unos hijos lo que curar, o un hijo que no está aquí en la tierra, pero tiene ese espíritu que te da, esa fuerza, eso te mueve. Entonces, la persona que no va a tener negatividad si pierde ese sentimiento que da la fuerza espiritual, que es lo que hace que la gente cambie el mundo. Entonces, ahí es donde hay que atacar. Por eso la medicina integrativa y la fisioterapia integrativa cura a las personas desde lo holístico. No podemos dar un fármaco, en el caso del oficio no damos fármaco los médicos, ¿no? No podemos hacer una técnica o solo dar un fármaco, hay que llegar más allá. Mira, si verdaderamente nuestro objetivo es curar, y no es solo un objetivo mercantilista, y queremos curar, tenemos que llegar más allá. Bueno, pues solo podemos agradecerle el que nos haya acompañado y, por supuesto, nos haya dado luz ante el sufrimiento. Pero para terminar esta entrevista, le pediría una receta para creyentes y para no creyentes, para intentar mejorar un poco nuestro entorno y la vida personal, y llegar, tal vez, a esa trascendencia de la que nos habla. Pues que la vida no tiene sentido si no se ayuda a los demás o no se hace cosas constructivas en la vida. No tiene sentido. La enfermedad me ha enseñado que en un segundo se te puede ir la vida o se te puede ir la salud y que vas a perder el tiempo. La vida no tiene sentido si no haces cosas constructivas por los demás o por el mundo. Cada uno elige si las personas, los animales o la naturaleza, pero merece la pena hacer cosas positivas por los demás. Tenemos que ser menos egoístas y nuestra felicidad va a depender de todo aquello que dejemos aquí cuando nos vayamos o nos transformemos. El Palacio de Congresos y Exposiciones de Agua Dulce en Roquetas de Mar ha acogido la ceremonia de beatificación de 115 mártires de Almería, entre ellos la primera beata de raza gitana, Emilia Fernández, conocida como la Canastera. Entre los 115 beatos nuevos se encuentran 90 sacerdotes diocesanos, 22 laicos, de los cuales dos son mujeres, un religioso franciscano y dos sacerdotes operarios. El acto fue presidido por el prefecto de la Congregación para las Causas de los Santos, el cardenal Ángelo Amato, como legado pontificio del Papa Francisco y contó con la participación de 21 obispos y 4 cardenales. El cardenal Amato destacó en su homilía que estos nuevos mártires fueron fieles a sus promesas bautismales, perseveraron firmes en la fe y han recibido la corona de la gloria. Por su parte, el Papa Francisco aludió a esta beatificación tras el rezo del ángelus en la plaza de San Pedro. El pontífice calificó a estos sacerdotes religiosos y laicos como testimonios heroicos de Cristo y de su Evangelio de Paz y de Reconciliación Fraterna. Hoy queremos recordar en Testigos Hoy a Paloma Gómez Borrero, de quien guardamos entrañables recuerdos como gran profesional y excelente persona. El 24 de marzo fallecía en Madrid a los 82 años de edad tras una fecunda vida personal y periodística. Nuestro primer encuentro con Paloma se remonta a 1991, año en el que Testigos Hoy hizo sus primeros reportajes en Roma. Allí nos mostró siempre su generosidad, colaboración y su gran conocimiento de Roma y del Vaticano. Desde 1976 fue corresponsal de Televisión Española en Roma hasta 1983. En 1984 se incorporó a COPE para seguir su labor como corresponsal en Roma y en el Vaticano hasta 2012. Desde entonces siguió desarrollando su labor periodística en otros medios nacionales y extranjeros. Maestra y referente indiscutible de la información religiosa y vaticanista cubrió la vida de la Iglesia y los acontecimientos de la Santa Sede desde los últimos años de Pablo VI al Papa Francisco. Narró los últimos cónclaves y cubrió los viajes papales durante tres décadas, especialmente junto a Juan Pablo II, a quien le unía una especial relación que cultivó a través de su largo pontificado. A Juan Pablo II le dije, Santidad, es que estoy llena de arrugas apostólicas, de tanto viaje, se echó a reír, claro. Su labor periodística en prensa, radio y televisión fue reconocida con numerosos premios y distinciones. Ahora, tras su despedida, le espera el mejor de sus premios. Hoy en nuestro reportaje nos adentramos en los muros del convento de los Capuchinos en Sevilla, un lugar que guarda mucha historia y leyenda de estos frailes franciscanos, una rama heredera de la espiritualidad de los primeros tiempos con San Francisco de Asil. Les dejamos con este reportaje recordándoles que tienen una nueva cita con nosotros el próximo domingo y que también pueden seguirnos en nuestro canal de YouTube. Les esperamos. Hasta la próxima semana. En el origen de todo está el tronco, la figura de Francisco de Asís, de la cual van saliendo distintas ramas con una interpretación, diríamos, un poco distinta al carisma que Francisco quiso infundirle a su fraternidad. Todos aquellos que querían seguirlo se unían a él para vivir el Evangelio, siendo obediente a la Iglesia. La regla y vida de los frailes menores dice a él vivir el Santo Evangelio en pobreza, obediencia y castidad. San Francisco de Asís ha sido fruto de múltiples opiniones que ya se dejaban entrever aún en vida de Francisco. La primera orden que fundó atravesó periodos en los que un grupo de hermanos inspirados por el ideal de pobreza radical y evangélica iniciaron movimientos de reformas frente al ideal franciscano, dando origen a diversas ramas, llegando a la división de la orden en dos con el Papa León X. El Papa León X escribe la bula y tebos para poner un poco de paz entre estas dos corrientes. La corriente, diríamos, conventual, que favorece o desea o quiere vivir en grandes conventos, con grandes bibliotecas, con grandes libros para poder estudiar mejor, y la corriente que quiere vivir pobremente el Evangelio, viviendo como Francisco, en cueva y a la buena de Dios. Solamente él dice en su regla que cuando de su trabajo no tuvieran lo necesario para comer y poder vivir, entonces recurran a la limona. Y de esto tenemos un ejemplo grande, cercano a nosotros, de santidad y de verdad, que es fray Oporo de Alpandeire. Al ir creciendo el movimiento franciscano suceden ciertas tensiones. Esta tensión sigue creciendo hasta el siglo XVI y entonces hay una efervescencia grande por querer volver a vivir el ideal franciscano tal como lo vivió Francisco, sin glosa, es decir, sin ningún privilegio, sin ninguna interpretación, sino al pie de la letra. Vivir el Evangelio en pobreza, cartilidad y obediencia. Y esto es lo que da origen a la reforma capuchina. La llegada a España tiene lugar que los frailes, una vez que se funda la orden capuchina, comienzan a extenderse, pero el Papa prohíbe que traspasen los Alpes. No se puede fundar fuera de Italia. Se sirvieron de una estrategia que Álvaro de Bazal, que había sido entonces elegido capitán general de la Armada, que estaba en Lápoles, se dirigió a Sisto V y le pidió privadamente que los capuchinos pudieran venir a España. Se constituye una provincia que se llama la provincia de Castilla. De la provincia de Castilla se subdivide en una custodia que se llama la Custodia de Andalucía, a la cual hacen que para tener cuerpo, diríamos, jurídico, etc., le dan cinco conventos. Y con eso comenzó la marcha de la provincia de Andalucía. El convento, o el lugar donde nos encontramos, que es el convento del Maro Menor Escapuchino, Santa Justa y Rufina, con Divina Pastora, es de 1627, pero el lugar tenemos que remontarnos al siglo III. Porque desde ese momento tiene también su propia historia y para la ciudad de Sevilla es muy interesante. Para mí hay una gran identificación y simbiosis entre los capuchinos y Sevilla. De forma que el convento de Sevilla es totalmente sevillano. Los que estamos aquí somos andaluces la mayoría, nos sentimos totalmente identificados y creemos que no solamente hemos hecho un gran papel en el pasado, lo seguimos haciendo en el presente. Cuando nosotros aparecemos en Sevilla, queriendo quedarnos aquí en Sevilla, fueron a hablar con el arzobispo y entonces nos dieron esta capilla con la condición de que siempre fuesen las titulares Santa Justa y Santa Rufina. Entonces ahí comienza la historia. Para el 1630 ya tienen hecho todo el diseño de la iglesia del convento. Y en 1666, no sabemos cómo estaría la iglesia, pero no estaría muy bien cuando el padre Francisco de Jerez se le ocurrió llamar a un tal Bartolomé Esteban Murillo, que no sé si lo conocéis en Sevilla, y que ya era algo conocido por pintor. Vino, vieron la iglesia, hizo la primera etapa, que era todo el altar mayor. Después el padre Francisco de Jerez lo hicieron definidor general, se fue a Roma, y Antonio de Anto Arroa continuó. Y entonces le encargaron a Murillo el resto de los altares. Murillo estuvo entonces cuatro años viviendo con sus oficiales en el convento. Hacia el año 1900, los hermanos capuchinos se hacen cargo del culto de la Capilla San José de Sevilla, cuyo origen se remonta a la Edad Media. En un principio se instala el gremio de los carpinteros y se crea una hermandad para atender todas sus necesidades físicas y espirituales, hasta que pierden su poder económico y cierran la capilla durante 20 años, hasta que vuelve a abrirse con la llegada de los hermanos. El cardenal Espínola, ahí por el año 900, nos pidió a los capuchinos que nos hiciésemos cargo de la capilla. Pero claro, parece que los carpinteros no estaban muy de acuerdo, por lo cual el provincial dijo que se viniera. Entonces la cosa quedó así y en 1916 los mismos carpinteros pidieron que nos hiciésemos cargo de la capilla, en la parte de culto. La propiedad siempre ha sido de ellos. Entonces ahí empezaron los hermanos a meter hermandades, la hermandad de la Estrada de María, la hermandad de San José. Bueno, ya estaba la hermandad de San José, pusieron el Cristo de Medina Celi, pusieron la Divina Pastora, el San Francisco, y todas las vocaciones que son propias. Pero cada vocación tenía su propia hermandad, que también hacía obras sociales y además mantenía el culto o la devoción a esa vocación. Y ahí estamos nosotros, seguimos nosotros. Desde el 1916, el año pasado, cumplimos un siglo y si Dios quiere, pues seguiremos adelante. Sin duda, estos hermanos capuchinos intentan atender todos los frentes que van surgiendo, respondiendo a las necesidades que se les plantean en su día a día con su labor pastoral y social. Sin olvidar, la simplicidad, el espíritu misionero, la cercanía al pueblo y, sobre todo, la vivencia de la vida fraterna, signos visibles de su estilo de vida. Bueno, pues estamos como todas las congregaciones, muy mayores, todos con el carnet, ya comienzan las goteras, pero en fin, nos resistimos, nos resistimos y seguimos para adelante. No hay vocaciones o hay contaditas, claro, todo eso, para la mucha actividad que tenemos, no se llega, el refuerzo no llega a tiempo. La vida de los religiosos, entonces, a pesar de toda la actividad que tenemos, claro, si no mantenemos nuestro espíritu, poco a poco nos iríamos, digamos así, diluyendo. Entonces, la oración comunitaria se mantiene, las reuniones comunitarias las mantenemos, las comidas en común igual, es decir, todo aquello que mantiene la vida comunitaria porque nosotros es fundamental. Los tiempos han cambiado. Evidentemente, cuando se terminaba de comer, había un recreo, yo me acuerdo cuando fui estudiante y demás, no había televisión, entonces, pues, el recreo lo dedicamos a hablar, por grupo, a charlar, en fin, a comentar las cosas. Hoy, ¿qué sucede? Pues que, diríamos, hay a lo mejor un elemento que distorsiona un poco esta vivencia de la fraternidad, esta armonía, o este, diríamos, este afecto, esta estima de uno hacia otro, por la televisión, que distorsiona mucho, ¿no? Pues puede ser considerado como un elemento positivo, puesto que lo mismo que no es para ver un partido, nos puede unir para ver otra cosa y tener comentarios, etc. San Francisco no quería, por eso él no quiso ser benedictino, sino él quiso ser fraternidad, donde todos fuesen iguales, donde todos viviesen el mismo espíritu y, en la medida de lo posible, pues mantenemos también nuestra austeridad. Claro, vivir en una sociedad del bienestar, con una pobreza de San Francisco, es muy difícil. ¿Por qué? Porque se te imponen ciertas cosas. Ahora, uno puede vivir muy austeramente, en medio de una gran, digamos así, de una gran riqueza, no riqueza, sino bien, de un bienestar. Entonces, de eso es lo que tratamos, ¿no? Que la pobreza hoy de Asia, utilizar lo menos posible, lo más adecuadamente posible y solamente lo necesario, para que queremos acumular muchas cosas, que en definitiva son estorbos y son obstáculos, ¿no? La pobreza es una liberación, ¿eh? La pobreza es una liberación. Estás utilizando lo mínimo necesario, te sientes totalmente libre. Sobre todo nosotros, que te pueden trasladar. Hoy estás aquí en Sevilla, mañana, que tenemos capítulo en abril, puedes aparecer por San Sebastián, o por Salamanca, o por Valencia, y esa es nuestra vida, la itinerancia, ¿no? Si volviera a nacer, volvería a hacer lo que he hecho hasta ahora. O sea, no estoy arrepentido nada de ninguno de los pasos que he dado en la vida, ¿no? Ha habido de todo, como en la vida de todas las personas, ¿no? Momentos mejores y momentos peores, momentos más alegres y momentos menos alegres, ¿no? Por ejemplo, uno de los que pueden generar, diríamos, un poco de distorsión en la vida de uno, que ahora hay capítulo y que a uno lo pueden trasladar. Esto exige también una cierta disponibilidad por parte del que es trasladado, porque en su día prometió ser obediente, ¿no? Y la obediencia es algo que cuesta, lógicamente, ¿no? Pero, vamos, yo estoy muy feliz de haber vivido lo que he vivido y de haber sido capuchino. La historia se sigue escribiendo para la Orden Capuchina, que a la luz del Evangelio y de los signos de los tiempos, sigue viviendo el espíritu de Francisco de Asís con toda su riqueza. La historia se sigue viviendo el espíritu de Francisco de Asís con toda su riqueza.